Adiós, buenas tardes Hola raza, buenas tardes Ah Otro día Vamos a A regresar a Ah, como se va a poner la lamina Ok, se va a pasar un poquito Que Yo lo prendía después de tiempo Bueno, lógica Es solo lógica Pero Eh Les había comentado de que Se remueve el canalito Y en el costado No se iba a remover Pero La verdad es que se ve bastante feo Ah Si no se le pone la drip edge Entonces la verdad es que De ultimo momento decidimos ponerla Se ve muy feo sin Sin el drip edge Es cosméticamente para Que se vea bien Si tu no deseas No te preocupes como se ve Realmente no lo ocupas Ok Para que les quede derecha la lamina Como va la madera Lo que hicimos nosotros Voy a poner un hilito Y lo pusimos todo Todo, 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 todo Hasta allá Que quede bien mega estirado Para que no les mienta Ok Y solamente van siguiendo El alambrito Les voy a poner ahorita un video Les voy a grabar otro video En el siguiente video Va a ser el truco De poner Emparejar Una lamina con la otra Porque de lo contrario Se les va moviendo Eso es muy facil La Primer lamina Lleva tornillos Toda la orilla Ok Y El primer canal lleva dos Lleva dos Lleva dos Ok La parte de abajo Todas llevan dos En esta En este lado En esta línea Todo Cada canal lleva dos En la parte de arriba Es que van a dar cuenta Solamente lleva uno Ok Es para asegurar Pero las orillas Como son las que retienen el aire O es donde choca el aire Es la que debería estar mucho más segura Por lo cual lleva dos Cada vez que ustedes pongan Una lamina Una enseguida de la otra Se le tiene que poner Dos Dos tornillos Ok Por ejemplo Ahm Aquí Ok Aquí 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 termina esta lamina Y aquí empieza la nueva Entonces En el primer canal Siempre hay que ponerle Dos Dos arriba Dos abajo Y dos hasta arriba Ok Si Como pueden ver También En la línea hasta arriba Hay que ponerle Dos tornillos Por cada canal Dos tornillos Y después Uno Como pueden ver Ok El truquito De los tornillos También es que No los mega aprieten Traten de meterlos En ángulo Conforme esta la lamina Si se dan cuenta En este Si Aquí ven la pancita Aquí sale Un poquitito Lo que es el sellador Lo negro Y eso es Y eso es Lo que hace que selle Para que no se le meta el agua Entonces Tengan mucho cuidado Ah Aquí Vamos Vamos a ponerlo Así Miren Ahí se ve el ángulo De De Déjenme enfocar esto Ok Ahí Ustedes se dan cuenta El ángulo de la lámina Va hacia abajo Entonces Si ustedes ponen su tornillo Vamos a decirlo Así bien derecho Les va a quedar mal Entonces Su tornillo Lo deben de atornillar Conforme El ángulo de la lámina Que viene siendo Así Ok Para que cuando Termine de entrar Entre perfectamente bien Otra cosa Muchas veces Cuando empiezas a atornillar Te vas a dar cuenta Que la lámina Como que se levanta Entonces Pues La solución Muchos te van a decir O por lógica Lo que vas a hacer Va a ser apretar más Tu tornillo No lo hagas Porque te va a quedar mal Lo que tienes que hacer es Regresar tu tornillo Lo vuelves a sacar Antes de que llegue hasta abajo Si ves que se levanta la lámina No lo sigas apretando Regresa tu tornillo hasta arriba Y vas a ver como La lámina baja Entonces Ya es cuando aprietas Tu tornillo Lo vuelves a meter Todo hasta el fondo Sin que lo aprietes muchísimo Aquí si te das cuenta De estos tornillos Ahí tienen Un sellador Un empaque De goma Al último Y ese es el que debe de sellar Ok Entonces Es por eso Que el tornillo va En ángulo En ángulo No va derecho Si En caso de que pues Hagan un hoyito O algo así extra Yo les recomiendo mejor Dejenlo ahí Y con silicón Especial Que es para la lámina Este Ese lo pueden conseguir En el mismo lugar Donde compran su lámina Ok Eh Dele una pasadita con el silicón Y les va a quedar Perfecto Sin ningún problema Ahí les pongo Un cuadrado Luego el otro Les va a enseñar Como poner Las botas En las botas Como cortarla Ustedes le van a medir La orilla De aquí Hacia donde está La paipa O el tubo Y van a agarrar Una orilla Hasta la otra orilla Y como aquí que tenemos El hilo Este es el que nos estaba mandando Entonces Marcamos Medimos del hilo Hacia el tubo Hacia esta orilla Y esta orilla Estas dos marcas Las ponemos En En la lámina nueva Y nada más Le hacemos el círculo Si Y quizá lo cortamos Como una media pulgada Más ancha De lo que marcamos Y va a quedar perfecta Sin problemas Si ustedes cortan Muy ancho Lo que va a pasar Que Su bota Cuando la pongan Ya no va a cubrir El corte Ok Entonces El orificio Debe de ser Más pequeño Que el de la bota Ok Gracias